Quiero vivir cerca a ti Para vivir con razón Para llenarte de luz Amor No existe la soledad Si estás cerca a mí Y sueñas conmigo Y déjate amar Para juntos poder volar Solo caminar Con tu mano en mi mano Abre tu corazón Música Para vivir con razón Para llenarte de luz Amor No existe la soledad Si estás cerca a mí Y sueñas conmigo Y déjate amar Para juntos poder volar Solo caminar Con tu mano en mi mano Abre tu corazón Música Y déjate amar Para juntos poder volar Solo caminar Con tu mano en mi mano Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón